Claramente es una posibilidad, pero yo pienso que no será tan fácil porque uno tiene que demostrar en una manera, digamos, convincente que el presidente intentó desatar una insurrección en contra del gobierno establecido de los Estados Unidos. Claramente eso es el punto principal del procedimiento de destitución, pero es más fácil si se puede hacer con el procedimiento de destitución que con esta enmienda, donde uno tiene que demostrar más la intención de hacerlo, más que sencillamente el hecho que habló en esta manera. Pero claramente es una posibilidad de la cual no se ha hablado mucho porque es un artigo de la Constitución que es casi desconocido por muchísima gente. Y dadas las condiciones que están dadas hoy después de esta votación, pues todos los escenarios son posibles, señor Viano. Bueno, a lo largo de la jornada de hoy, uno de los abogados de Donald Trump dijo que este juicio en contra del expresidente partiría a Estados Unidos en dos. Generaría una herida profunda y muy difícil de cerrar para Estados Unidos. Es un país que ya está polarizado, pero si lo vemos en perspectiva, finalmente es una persona que simplemente está respondiendo por sus actos ante la justicia. ¿Puede generar entonces más divisiones de las que ya hay? Bueno, esta ha sido la política muy exitosa de Trump, de presentarse como una víctima. Una víctima desde el comienzo mismo de su candidatura para la presidencia hace años. Y por supuesto, desde que empezó a ser presidente. Para decir, él se ha presentado mucho como una víctima de una conspiración de los demócratas, de negarle el éxito, de no reconocer sus logros, de no apoyar sus iniciativas. Y ahora, víctima de un robo, de un fraude. Él debería ser el presidente. Lo robaron fraudulentemente. Ha funcionado muy bien con su base, con sus seguidores, porque sus devotos lo consideran naturalmente alguien que necesita su apoyo. Y ha generado también una cantidad de dinero muy larga, mismo después que dejó la presidencia, para ayudarlo a combater, digamos, este tipo de victimización. Así que esto es un poco lo que él utiliza mucho. Presentar a Trump no como un victimario, como quieren hacer los demócratas, por lo que él hizo con su discurso desatando la insurrección contra el Capitolio, pero como víctima de los demócratas desde el comienzo. Por eso que uno de los abogados de defensa de Trump presentó un video con una cronología de todas las aceleraciones de demócratas que querían deshacerse de Trump desde que comenzó su presidencia. Señor Viano, miremos hacia adelante. Lo que sigue en los escenarios posibles para esta semana, ¿qué cree usted que va a suceder en la política de Estados Unidos a raíz de este juicio político contra Donald Trump? Bueno, claramente la división ya existe. Más de 80 millones de norteamericanos votaron para Biden, 64 millones para Trump. Así que hay una división muy fuerte en el país, casi 50%, 50%. No va a cambiar esto. Más o menos continúa como ya fue. Claramente siempre hay la posibilidad, digamos que Trump intervenga, pero ahora no puede participar más en Twitter, así que no puede hablar tan fácilmente como antes. Yo creo que el procedimiento va a desarrollarse muy normalmente. Hará la presentación de los fiscales de la Cámara de Representantes, hará los abogados de defensa. Estoy segura que Trump no está muy contento con ellos por su, digamos, manera de presentar su caso hoy. Esperará que hagan mejor. Esto se puede también atribuir al hecho que cinco abogados que tenían que representar a Trump hace días dejaron su empeño con él porque él quería que la defensa se concentrara sobre su victimización, que hablaran no de él, no de la insurrección, no de su discurso a sus devotos aquí en Washington, pero del hecho que le habían robado la elección. Ellos dijeron, no lo vamos a hacer porque no funciona. Y los dos abogados de hoy no eran muy bien preparados. Era obvio. Señor Viano, muchas gracias por este análisis para la audiencia de France 24. Un gusto hablar con usted, como siempre.